Estamos con Richard Reed, dirigente del sindicato de la bebida. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, los camiones de reparto están en la mira de los delincuentes. En 45 días hubo 22 asaltos solo a camiones de la bebida. Han estado arriba de la mesa varias soluciones, ¿no? El tema de la caja de seguridad con las llaves en la empresa. Hay otras firmas que han optado por tener guardia de seguridad o policía que acompañe al reparto. Ahora está sobre la mesa la posibilidad de eliminar el efectivo de los camiones. ¿Cómo ve usted el panorama y cómo podría llegar a implementarse esta medida? Estamos en la mira de los repartidores de bebida y estamos en la mira a casi todos los que están distribuyendo en Montevideo. Tanto sea de la parte alimentaria como cualquier producto. Estamos en la mira de los delincuentes que salen al caño y no miran a quién. Yo siempre digo que es un poco al voleo. Salen y encuentran y dan. Cada vez son más violentos. En el sector de bebida, que es al cual a mí me corresponde opinar, porque soy dirigente de este gremio, en los últimos 40 días hubieron 22 asaltos, 22 rapiñas. Hace dos días, las últimas dos o tres. Una con un cruce de balas. Es cierto, se ha tratado de instrumentar con la caja en el camión. No da utilidad ninguna. Primero que el camión no entra hasta el mostrador del boliche. Hay que salir con la plata para afuera, para la calle y depositarlo. Segundo, siempre tiene que haber algo chico para los cambios. Por lo tanto, no da resultado. La plata está circulando. Lo de la seguridad, casi todas las empresas tienen un porcentaje de camiones, en las zonas que le llaman roja, donde son más complicadas, acompañamiento con policía. Ahora, no es la salida. Porque lo que se está haciendo es midiendo el poder de fuego. Se está militarizando el reparto. Entonces, también el delincuente tiene armas. Y como fue los otros días que se repelió el asalto, la rapiña, no estamos para esquivar balas. Estamos para llevar cajones, para llevar fundas, no para llevar balas. Por lo tanto, la única alternativa que tampoco... Primero, no soluciona el tema de la delincuencia ni el delito en la calle. No lo soluciona. Nosotros bregamos por los nuestros. Somos dirigentes sindicales de la bebida. Ya me han dicho otra vez, pero tiene que mirar por todo, porque si no resuelve el tema... Yo tengo que mirar por los míos. Yo soy dirigente sindical de la bebida. Ojalá la convocatoria fuera mayor y adhirieran todos los sindicatos que tuvieran distribuidores en la calle. Y formáramos una gran propuesta que creo que hay que desalentar al ladrón. Y la forma de desalentarlo es sacar el circulante, sacar el efectivo del camión. Ese es el atractivo. El chorro va porque sabe que en el camión hay plata. No en todos los camiones hay plata. Porque hay en algunos lugares que se cobra con cheque. Hay otra modalidad de pago. Pero la inmensa mayoría se cobra. Nosotros estamos planteando buscar alternativas. No nos casamos con ninguna. Todas las que vengan. Estamos en Uruguay. Hay un disco duro, un núcleo duro de uruguayos que se resisten a modificar o a cambiar algunas cuestiones. Es así en todos los órdenes de este país. Hay muchos que trabajan en la zona gris, por no decir en negro, en algunos barrios. Pero bueno, bancarizarlos con el cheque, tarjeta de débitos o de créditos. Hay programas que están siendo adaptados y probados en los autoserviles que son muy buenos, que también es por débito automático. Depósito en las redes de cobranza que hay en todo Montevideo. O de última, que pase un cobrador particular con coche particular, debidamente identificado ante el cliente y con una guardia de seguridad para que haga la cobranza. Ya sin el camión. Porque el atractivo, el faro, el que deslumbra, el que convoca, es el camión. No un auto particular que a cualquier hora del día para en un comercio baja, puede ser cualquier cliente. Yo creo que eso desafecta. Con grande publicidad de que los camiones no tienen dinero arriba y podrá seguir habiendo robos o atracos. Pero no va a tener la característica de esto que tienen ahora. Claro. Y han mantenido reuniones con las empresas. ¿Qué respuesta han recibido a la propuesta? Sí, hemos tenido reuniones con los funcionarios que están al frente de las empresas. Porque no dejan de ser funcionarios. Y a veces su poder de resolución está muy limitado. Mucho más en estas multinacionales tan amplias y grandes que uno ve el piso pero no ve el techo de estas multinacionales. Si bien no andan con excusas y comparten el diagnóstico, porque no le va a resultar fácil a ellos y menos a nosotros tener que discutir con un muerto, después que nos maten un compañero, eso va a ser muy complicado para ellos. Están buscando alternativas. El tema es que hay que tomarlo como prioridad uno, este tema. Vuelvo a repetir. No se va a sacar el delito de la calle, el delito va a estar allí. Hay una sociedad que hoy vive con temor porque no es una sensación térmica. El robo está en los barrios. El tema es cuando pasa la rapiña y desenfrenadamente sacan y tiran. Lamentar muerte de compañeros trabajadores que en uso de su trabajo mueran por una delincuencia de este tipo, pudiendo las empresas de forma administrativa lograr alternativas a la cobranza, me parece que sería un daño muy importante. Tan grave como yo creo que hay que evitarlo. No creo que ninguna empresa quiera que suceda esto. Descarto que no es así. Ahora, ¿esto genera costos? Sí, claro, genera costos. Ahora, el costo más grande es una vida. ¿Hoy tienen previsto una concentración en el Palacio Legislativo? ¿Tienen alguna reunión con alguna autoridad? Nosotros, esto está circuncrito bilateral con las empresas. Bueno, las autoridades tienen el tema macro de la inseguridad y nos estarán atacando A, B o C, bien, más o menos, quién sabe. Esto es un tema netamente que le compete a las empresas de la bebida en Montevideo. Si bien los robos se están dando en Canelones y en Maldonado también, pero en Montevideo está mala concentración de camiones y por lo tanto la delincuencia está más agresiva. Es con las empresas. Tuvimos una reunión ayer, habrá otra. Y bueno, hoy convocamos un paro, a un paro a las 10 de la mañana con concentración en el Palacio Legislativo de todo el sector bebida. Está abierta la convocatoria a todos aquellos distribuidores de otros productos que se sientan afectados porque creo que el reclamo es un reclamo colectivo, es un reclamo sentido por todos. Hoy lo levantamos nosotros, pero suponemos que puede tener un eco positivo en el resto de los que estén sindicalizados o no. Creo que hay que sacar el circulante. El circulante es el atractivo y la delincuencia no tiene límites. Por lo tanto, ni tiene códigos, porque igual mata por 50 pesos. Muchas gracias.